El ciclo menstrual es los distintos cambios que experimenta el cuerpo de la mujer todos los meses en la preparación para la posibilidad de un embarazo, Ginette. Hay muchos mitos, Gabriela, sobre este tema, el cual vamos a tratar con la doctora Lilian Fonder, quien se encuentra con nosotros aquí cerquita en el estudio. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, como siempre, feliz de estar aquí, de compartir con ustedes y un mensaje tan importante como lo que es la menstruación, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, un placer. Así es, doctora, y de inmediato, dimos la información al inicio que existe ahora una nueva ropa interior que protege contra las infecciones de transmisión sexual y la FDA autorizó su uso. ¿Cuál es su opinión, doctora, sobre este tema? Pues mira, es fabulosa, porque hay algunas enfermedades de transmisión sexual que no se pueden evitar con el preservativo femenino y masculino, como el herpes, por ejemplo, que cubre toda la parte de la vulva y también la parte de lo que es el ano. Bueno, o sea, que con este panty, con esta ropa interior para mujeres, que me imagino que también tiene que haber para hombres, pues va a evitar esa transmisión, además de todas las otras infecciones que se pueden producir por transmisión sexual. Ojalá llegue pronto el país, ojalá llegue a un precio módico para que la mayoría de los hombres y las mujeres lo puedan utilizar como una herramienta más para mantenerte en salud y disfrutar de tu sexualidad. Gracias, doctora. Doctora, el proyecto de ley en Chile, de que se refiere a una persona menstruante, ¿de qué trata? Para poner un poco en tu contexto a la audiencia, porque esto ha sido un tema controversial en estos días. Esto, a propósito de que se está, pues, estudiando la modificación de una nueva constitución en ese país y ha creado revuelo. Mira, primero decirte que eso es en Chile, que está un poco retirado de República Dominicana y República Dominicana es uno de los países donde más se ha hablado del tema y donde más ha sonado el tema. Como ustedes dijeron, es una propuesta, una propuesta que fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero todavía no ha llegado al Senado. ¿Por qué hablan en ese país de personas menstruantes? ¿Por qué? Porque hay mujeres que no menstruan y hay hombres, ¿verdad? Mujeres transgénero que tienen un cuerpo de, perdón, al revés, que son mujeres que menstruan pero se sienten hombres. Entonces son personas menstruantes. No sé si me doy a entender. Son mujeres transgénero. Quiere decir que menstruan, pero realmente ellas no se sienten como si fueran hombres. Lo que te quiero decir al respecto es que con esta propuesta de ley lo que se hace es que se incluye la diversidad, los transgéneros. En República Dominicana eso hace mucho ruido porque todo lo que es la inclusión de la diversidad todavía no la manejamos bien, no la aceptamos y tenemos que reconocerla. Entonces esto es una propuesta en Chile. Jamás va a llegar a República Dominicana. Por ejemplo, en España hay una propuesta que ya fue aprobada que es una licencia o una baja para las personas que tienen la menstruación y tienen un dolor incapacitante. Claro que la mayoría son mujeres. Doctora, y precisamente sobre este tema, ¿es necesario una baja laboral o escolar a las mujeres durante el periodo menstrual? Mira, la menstruación es un proceso fisiológico normal que lo viven todas las mujeres en la etapa reproductiva. O sea, desde la primera menstruación, 11, 12 años hasta los 55 aproximadamente, a menos que tengan una complicación, un embarazo o una cirugía que te estirpe en el útero. Pero hay casos especiales que son, por ejemplo, las mujeres que sufren endometriosis, que podrían presentar un dolor menstrual incapacitante. Estas mujeres necesitan una atención especial. También la menstruación les recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo. Cuando tú estás muy estresada, cuando estás muy cargada por el pluriempleo, por la sobrecarga de responsabilidades en el hogar y fuera del hogar, pues la menstruación es más dolorosa. Entonces, en las vacaciones la menstruación es menos dolorosa. Los países que han hecho estudios, como Europa y Estados Unidos, que tienen las estaciones bien definidas, en el verano la menstruación es menos dolorosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo descansa. Entonces, es necesario, pues desde mi punto de vista hay una población que requiere un cuidado especial, porque definitivamente el cuerpo te dice hasta aquí llego. Y la menstruación te lo recuerda, que es un periodo constante que se ve periódicamente todos los meses. Y si estás muy cargada o sufres de endometriosis, que es una enfermedad que tiene un dolor, que tú le preguntas, ¿tú deja de ir a una fiesta por la menstruación? Y te dice, sí, doctora, el dolor es incapacitante, no me puedo parar. No es para todas las mujeres, pero hay mujeres que sí lo necesitan. Doctora, y precisamente hablando de la menstruación, ¿qué tan factibles son las relaciones íntimas cuando uno tiene el periodo menstrual? Si las dos personas están de acuerdo, tanto la mujer como el hombre, es inclusive un analgésico. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un orgasmo, tú tienes una liberación de endorfinas, de serotonina, tú te relajas, todo el cuerpo se relaja y también el dolor menstrual disminuye o incluso desaparece. También cuando tenemos la menstruación tenemos una hipersensibilidad, o sea, sentimos más. Por lo tanto, es muy placentero. Hablar de hipersensibilidad no es malo, sí, el estímulo es positivo. Así que si tú estás de acuerdo y tu pareja también, es muy buen medicamento, muy buen antiinflamatorio, muy buen analgésico para el dolor menstrual. Interesantísimo esta especie de conversatorio que hemos tenido con nuestra querida doctora Lilian Fonder acerca de este tema tan importante. Ustedes pueden continuar con la doctora Lilian Fonder haciendo contacto a través del 809-763-1779 para una consulta tanto virtual como presencial. Síganle en sus redes muy activa. La encuentra como arroba Lilian Fonder y todas sus inquietudes. Envíesela a la consulta arroba noticias s y n punto com.